Más de 30.000 vehículos han sido sancionados en 2017 por los radares instalados en Valladolid. Los de las avenidas de Burgos y Zamora son los que más infracciones registran. Es uno de los datos que refleja la memoria de la Policía Municipal del año pasado, que por cierto actuó más rápido en las emergencias. En cuanto a la actuación urgente, estamos en 3,7 minutos. Nuestro compromiso es 6, casi por la mitad estamos. Es un tema muy importante porque hablamos de los supuestos en los que corre peligro la vida o la integridad de las personas. Por ejemplo, accidentes de tráfico, incendios, peleas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El Ayuntamiento de Valladolid trabaja en un proyecto que presentará el próximo sábado 28 de abril, en el que refleja los hábitos alimenticios de los vallisoletanos. Incluyen además recomendaciones y estrategias para animarlos a cambiarlos, a mejorarlos. Y es que dicen que muchas veces no somos conscientes de la cantidad de residuos que generamos. Cada ciudadano, ciudadana de Valladolid, emite por la forma de alimentarse en torno a 1,4 toneladas de CO2 al año. Una de cada 3 toneladas que entran en el circuito alimentario acaba desechándose en las etapas intermedias o al final en términos de residuos alimentarios. De hecho, una de cada 5 que entran desde el principio, desde la producción, ni siquiera llega al consumo de los hogares. Este lunes, la Plaza de España de Valladolid volverá a llenarse de libros. Los libreros ofrecerán sus obras con descuentos y también habrá regalos. Es un día muy importante para el gremio, que ha sufrido en los últimos años graves consecuencias por el comercio electrónico y la crisis. A lo mejor las librerías del centro, no tanto, pero las librerías de los barrios les puede suponer las ventas de dos o tres meses. Hace 70 años el Marqués de la Vega Inclán creó la Casa Cervantes de Valladolid. Por eso hoy el Ayuntamiento de la capital ha rendido un homenaje a esta vivienda de la que han resaltado que es única en España. En 2017, la Policía Municipal de Valladolid detectó menos infracciones de tráfico que el año anterior disminuyeron, especialmente las relacionadas con los radares. Estos sancionaron a más de 30.000 vehículos, que son 4.000 menos que en 2016. Son algunos de los datos que refleja la memoria de la Policía Municipal de Valladolid de 2017. La memoria de 2017 señala que el tiempo de respuesta de la Policía Local en actuaciones urgentes, cuando hay una vida en peligro, es de 3,7 segundos. Doce meses en los que los agentes han realizado más de 83.000 intervenciones. Protección, información y accidentes aglutinan el mayor número. Los equipos fijos y móviles han sancionado algo más de 30.000 vehículos, con un descenso en 4.000. Hay cuatro casos que han terminado en los juzgados. En Arca Real, sentido entrada ciudad, a las 13.42 horas, un vehículo iba 110 kilómetros hora con una limitación de 40. La siguiente ha sido también en Arca Real, 110 kilómetros hora, limitación a 40, exceso 70. Y las otras dos han sido en la Avenida de Burgos, en el que tenemos casi a la puerta de nuestra jefatura. A las 13.42 horas, uno que iba a 130 kilómetros con una limitación de 50. Y también en la Avenida de Burgos, otro por circular a 119 kilómetros hora. Bajan los de velocidad, pero suben bastante los de foto rojo, 1.600 nuevas infracciones. Y en Alcoholemia se han realizado 8.774 controles preventivos, dando positivos 107 y en 25 de ellos con tasas delictivas. Este trabajo lo han desempeñado los 442 agentes que hay, número que se incrementará por segundo año consecutivo. Ocho plazas de agente que se suman a las nueve incorporaciones del año anterior. Seis de estas plazas serán ofertadas mediante acceso libre, en tanto que los dos restantes estarán incluidos dentro del turno de movilidad. Agentes que quieren cambiar de localidad, de trabajo, suben las intervenciones por ruido en los hogares, por no recoger excrementos de animales, y embajadolas de aquellas personas que hacen sus necesidades en la vía pública, aunque se han registrado más de 400 actas. En Valladolid se desecha una de cada tres toneladas de alimentos. De hecho, el 35% de los residuos que generan los hogares vallisoletanos son de este tipo. Son datos que se reflejan en el borrador de la estrategia alimentaria en la ciudad, que se presentará en una jornada el sábado 28 de abril. Quieren que la ciudadanía se anime a comer sano, apueste por los productos locales y se conciencie sobre el desperdicio de alimentos. Para llevar a cabo una estrategia alimentaria en Valladolid, que fomente hábitos saludables de alimentación, la apuesta por los productos locales y una mejor prevención y gestión de residuos, hay que analizar cómo comemos los vallisoletanos. Estas son algunas conclusiones. Cada ciudadano o ciudadana de Valladolid emite, por la forma de alimentarse, en torno a 1,4 toneladas de CO2 al año. Una de cada 3 toneladas que entran en el circuito alimentario acaba desechándose en las etapas intermedias o al final en términos de residuos alimentarios. De hecho, una de cada 5 que entran desde el principio, desde la producción, ni siquiera llega al consumo de los hogares. Son datos del borrador de la estrategia alimentaria de nuestra ciudad, que se expondrán y debatirán en una jornada el sábado 28 de abril, donde también se apuntará cómo comerán en el futuro los vallisoletanos y qué hacer para sensibilizar sobre esta cuestión. Está apareciendo un nuevo tipo de consumidor, más preocupado por la calidad, por el carácter saludable de los alimentos y su sostenibilidad, que valora también el abastecimiento en proximidad, ventajas en términos de mejora en la calidad de los productos y de la alimentación y en la salud de los individuos, reducción del impacto ambiental asociado a la dieta, favorecer el tejido productivo y de consumo cercano y local. El borrador se puede ver en la web alimentavalladolid.info, donde hay que inscribirse para participar en esta jornada. Habrá talleres, charlas, música y una degustación de alimentos preparado por Tierra Viva. Los problemas internos del Partido Independientes por Arroyo no cesan. La semana pasada el alcalde de la localidad, José Manuel Barrio, cesaba a su número 2, a Sarbelio Fernández, y hoy el Comité Ejecutivo del Partido ha emitido un comunicado en el que amenaza con abrir un expediente a Barrio. El Comité del Partido le pide a Barrio que le devuelva todos los cargos que ha quitado a Fernández y que deje de descalificarlo públicamente. Asegura que si el alcalde no cumple con estas peticiones, el IPAE tomará medidas disciplinarias contra él. En último término, Barrio podría ser expulsado del partido. Este fin de semana hay varias actividades en nuestra programación. provincia con motivo del Día del Libro, por ejemplo, en Urueña. El sábado y el domingo habrá en la Villa del Libro un mercado literario en el Corro de San Andrés. También se podrá disfrutar de visitas teatralizadas, recreaciones, pasacalles y talleres, además de las exposiciones habituales que hay en la localidad. También hay actuaciones teatrales y musicales este fin de semana, por ejemplo, el sábado en Pedrajas de San Esteban a las 9 de la noche. Levit Cuarteto Folk presentará su tercer trabajo discográfico, Las manos se me escapan. El domingo, Teatro Corsario representará sus clásicos cómicos en Campaspero. Y la lengua teatro pondrá en escena Romeo y Julieta en Peñafiel. Y en Tudela de Duero comienzan estos días las actividades que se organizan para dar valor a sus espárragos. El último fin de semana de mayo se celebrará la feria en la que los agricultores ofrecerán sus productos. Una cosecha que ha sido tardía por culpa de las lluvias, pero precisamente la intensidad de estas ha provocado que el espárrago sea de gran calidad. Las lluvias intensas y el aumento de las temperaturas han sido los ingredientes necesarios para que la cosecha de los espárragos en Tudela de Duero genere unas altas expectativas en los agricultores. A pesar de que las lluvias hayan retrasado la cosecha del producto, la calidad final va a ser mejor que otros años. De calidad la previsión es muy buena. Es muy buena porque ha hecho mucho agua y ahora hace mucho calor. Y me imagino que los kilos terminaremos recuperando un poco lo que hemos perdido al principio. Pero sí que es verdad que los primeros espárragos son los que se venden con más ansia, porque la gente no lleva todo el año sin comerlos y son los que mejor se venden. Jornadas gastronómicas en los diferentes bares y restaurantes, mercados artesanales o conciertos de música folk moderno son algunas de las actividades que se van a llevar a cabo durante todo el mes de mayo en Tudela de Duero. Como protagonista tenemos a uno de los productos más importantes de la provincia, el espárrago tudelano. Triges y mea cuarta feria de exaltación del espárrago, pues tenemos el sábado 26 de mayo, que es cuando empezará. Pues como siempre, pues con la apertura de la feria habrá actuaciones de calle, dulzaineros, bueno, actuaciones de grupos de bailes regionales, por la noche habrá baile. Tenemos la carrera popular del espárrago, tenemos por primera vez el trofeo del espárrago hockey en línea. Gracias a este tipo de actividades se pretende dar a conocer el espárrago de Tudela de Duero en el ámbito nacional. El municipio cuenta con más de 40 hectáreas de plantaciones que generan desde espárragos blancos hasta espárragos ecológicos, producto muy aclamado en el mercado actual. La Casa Cervantes de Valladolid cumple 70 años desde su inauguración en 1948 y el Ayuntamiento de Valladolid le ha rendido hoy un pequeño homenaje. En él se ha destacado la importancia de esta vivienda, la única de cuantas hay en España, que puede acreditar que realmente el escritor Miguel de Cervantes residió en ella. Aquí escribió el prólogo y los preliminares del Quijote y logró también el privilegio real para publicarlo en 1605, una casa-museo que nació de la idea del Marqués de la Vega en clan y que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1958. Su idea es la de introducir el concepto de casa-museo, una tipología inexistente hasta entonces, una idea muy romántica cuyo reto era convertir una vivienda en un escenario teatral que permitiese al visitante regresar históricamente hacia atrás en una especie de performance en la que los visitantes del museo, más que espectadores, eran habitantes y protagonistas. Este lunes 23 de abril los libreros saldrán a la calle con sus puestos para celebrar el Día del Libro. Venderán sus obras con un 10% de descuento y además habrá regalos y otras actividades. Es un día muy importante para ellos. Internet les está robando muchos clientes y no están pasando momentos fáciles. Una de cada cinco librerías de Valladolid ha tenido que cerrar en los últimos años. Este lunes la Plaza de España de Valladolid se llenará con los puestos de 30 librerías que van a vender sus obras con un 10% de descuento para celebrar el Día del Libro. Si acompaña el tiempo, como parece que acompañará, se trata de una jornada muy productiva para los libreros vallisoletanos porque es el día de más ventas del año. A lo mejor las librerías del centro, no tanto, pero las librerías de los barrios les puede suponer las ventas de dos o tres meses. Y unas ventas tan importantes no son para desperdiciarlas en una época mala para las librerías en Valladolid. Hay 49 en toda la provincia, después de que en los últimos cinco años haya cerrado un 20% por la crisis económica. Dicen que los hábitos de los vallisoletanos han cambiado a la hora de comprar libros porque ahora primero fisgan en las tiendas, pero terminan comprando en Internet. Normalmente veían un libro en una página y después ese libro lo iban a comprar a la librería de su barrio. Tristemente, hoy está pasando un poco lo contrario. Todos los clientes que este año acudan a la fiesta del Día del Libro el lunes en la Plaza de España recibirán de regalo añadido un marca páginas que sirve de lupa y los que compren entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía también se llevarán gratis este pastel bautizado Dulce Libro del que los confiteros locales harán entre 300 y 400 unidades y se repartirán hasta que se agoten las existencias. Para los impacientes se puede comprar ya y hasta el domingo en 25 pastelerías de la capital y la provincia con un precio que oscila entre euro y medio y dos euros por unidad. Una exposición ubicada en la Sala de las Francesas de Valladolid quiere mostrar las similitudes que hay entre el norte de África y el sur de España. Hasta el 10 de junio se puede contemplar una selección de trabajos visuales de 12 artistas que representan los paisajes y la vida cotidiana de Marruecos y de nuestro país. El Estrecho de Gibraltar es un espacio de apenas 14 kilómetros de ancho que separa dos continentes, pero es también la confluencia de dos masas de agua una dicotomía que se representa también en esta exposición. La exposición hace especial hincapié en el paisaje y en las personas de Marruecos dando especial protagonismo a aquello que compartimos y nos vincula a través de los pequeños detalles de la vida cotidiana. La muestra orbita en torno a las fotografías de Bartolomé Ross y la vida íntima del protectorado español en Marruecos a principios del siglo XX y a su alrededor la visión contemporánea de otros artistas actuales. Digamos que por un lado hemos elegido principios del siglo XX y por otro la actualidad. En 1912 se firma el acuerdo para la creación del protectorado español en Marruecos. Una conjunción que unirá a ambos destinos por varias décadas y llevará a muchas familias españolas al norte de África. Y a nivel inverso, desde los años 90, los flujos migratorios han generado un proceso reversible. Si una vez que nuestro país adquiere un estatus o un cierto desarrollo económico, se convierte en receptor continuo de Marroquíos que cruzan el estrecho para buscar en Europa un futuro mejor. De entre el casi centenar de propuestas visuales, destacan también las instantáneas del sevillano Atinaya. Buscando los archivos descubrimos que además de las fotos que hacía para la Junta de Andalucía, para infraestructura, pues tenía otros trabajos personales. Entonces es la primera vez que se ven fotos de un actor de esta relevancia a color. Normalmente sus fotos tienen un carácter hierático, son retratos muy preparados, donde se cuida mucho la luz. Estas fotos son fotos más espontáneas, que hablan del ritmo de la calle. Acercando orillas, expectativas y memoria, España y Marruecos 19-20. Es un proyecto de la Fundación Ancaria, que ya ha podido verse en Sevilla en el año 2015 y en Madrid en el 2016, y ahora en la Sala de Exposiciones de las Francesas hasta el 10 de junio. Supone una mirada íntima a los paisajes y a las personas de ambos lados del estrecho, sin incidir en lo que les separa, sino mostrando lo que les iguala. El nuevo disco de los Celtas Cortos se llamará Energía Positiva y saldrá a la luz en septiembre. Este es el primer tema que se conoce. Se titula Silencio. Su videoclip se ha grabado en el Parque de las Contiendas de Valladolid y se ha dado a conocer justo hoy, un 20 de abril. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado y nos quedamos sin hablar, en un silencio envenenado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado. No podían haber escogido mejor fecha para lanzar su primer tema. Aquí lo dejamos, les dejamos ahora con el tiempo los deportes y a partir de las 10 y cuarto de la noche, el resumen de los sucesos más importantes que nos ha dejado esta semana. Que disfruten del fin de semana.